Bienvenido a un nuevo vídeo sobre servidores NAS, en este caso de QNAP, en el cual os voy a mostrar la diferencia que hay entre utilizar un NAS con QTS que utilice, valga la redundancia, el sistema de archivos X4 frente a utilizar un NAS que lleve el sistema operativo QTS y que utilice el sistema de archivo ZFS. Como veréis en el vídeo hay muchas diferencias entre usar un sistema profesional como ZFS versus X4 y en este vídeo os las voy a contar todas. Así que nada, si queréis saberlas, no os perdáis el vídeo. A la pregunta por qué el NAS empresarial de QNAP utiliza ZFS, se nos responde mediante 5 ventajas clave que os voy a pasar a comentar. Pero antes de nada, deciros que ZFS es un sistema de archivos profesional, un sistema de archivos empresarial y un sistema de archivos que va a permitir reducir el consumo de costes de tecnología de información a nuestras empresas, que va a facilitar por ejemplo el análisis de Big Data, recuperarnos ante desastres, almacenar copias de seguridad en enormes cantidades y por supuesto tener una mayor integración de los datos sin ningún tipo de limitación, garantizando la fiabilidad de los mismos. Como os comento, aquí están las 5 ventajas claves de ZFS y la primera de ellas obviamente es la reducción de datos en lo que al almacenamiento se refiere. Con ZFS y los algoritmos de compresión y compactación en línea, vamos a reducir en la empresa significativamente el tamaño del almacenamiento en general, con una reducción de hasta un 90% del tamaño de los datos que almacenamos en nuestro servidor NAS. Así, si por ejemplo usamos unidades o almacenamiento SSD, que ya sabéis que tiene un mayor coste que los discos duros mecánicos, esta reducción de datos con ZFS nos va a hacer que el ahorro de costes en nuestra empresa sea mucho mayor. Si nos vamos a almacenamiento e instantánea, la opción almacenamiento instantánea, aquí tenemos disponibles los conjuntos de almacenamiento que en este caso se llaman así, es decir, aquí desaparece el concepto de volumen y como podéis ver aquí, ZFS nos permite activar la compresión y la deduplicación de datos de forma independiente para cada una de las carpetas compartidas que tengamos en el sistema. De esta manera, si por ejemplo en multimedia activamos compresión y activamos deduplicación, el sistema QUTS, que es el sistema operativo que implementa ZFS y que está disponible en los servidores NAS de QNAP de gama empresarial, como por ejemplo MITVSH1688X, va a hacer que los datos almacenados en la carpeta multimedia se reduzcan considerablemente. Otra de las cosas que sorprende a la hora de utilizar ZFS en nuestro servidor NAS es que gracias a sus 128 bits, este sistema de archivos nos va a permitir almacenar hasta un petabyte por cada carpeta compartida que tengamos. Fijaos esto para, por ejemplo, empresas dedicadas al Big Data, la gran ventaja que conlleva. Una tercera característica del sistema de archivos ZFS es la gran cantidad de instantáneas de nuestra información que podemos crear. El sistema ZFS va a admitir hasta 65.536 instantáneas para nuestras carpetas compartidas y volúmenes Scass y Loon que nos van a permitir un completísimo sistema de versiones y fijaos, aquí QNAP nos habla de un ejemplito en el cual si creamos una instantánea por hora, 24 instantáneas por día, tendríamos 7 años de instantáneas sin necesidad de tener que eliminar ninguna de ellas, con lo cual podríamos regresar a cualquier punto de nuestros datos de forma muy fácil y muy rápida. Además, la recuperación de instantáneas no va a interrumpir los servicios del sistema en curso, con lo cual podríamos recuperar nuestro servidor NAS ante un desastre de forma casi transparente para el usuario. Y no solo eso, sino que además dispone de la tecnología SnapSync, con lo cual podemos sincronizar dos servidores NAS para que conserven siempre los mismos datos. De esta forma, tenemos un sistema en tiempo real que va a eliminar el riesgo de pérdida de datos en nuestra organización. La gestión de instantáneas se hace desde almacenamiento instantáneo, foto instantánea, y como os comentaba, también se hace por conjuntos de almacenamiento y dentro de ese conjunto de almacenamiento, por carpetas compartidas. Fijaos, yo aquí en la carpeta Backup, si hago clic sobre ella, veo que tengo un total de 5 instantáneas, siendo la más antigua el 26 de octubre de 2021, y la más reciente el 26 del 9 de 2022. En un momento dado, puedo programar la instantánea o puedo tomar una instantánea simplemente haciendo clic en el botón correspondiente. Pulsamos Aceptar y automáticamente tomaría una instantánea de esa carpeta. Es decir, una fotografía de nuestros datos en este instante y con ZFS podríamos hacer esto, como os comentaba, y almacenar las últimas 65.000 instantáneas. Cosa que para una empresa de información crítica es algo muy, muy positivo. El cuarto aspecto del sistema de archivos ZFS es LZ4, un algoritmo de compresión sin pérdida que va a ofrecer unas velocidades escandalosas a la hora de comprimir y descomprimir la información que almacenamos en nuestros servidores NAS empresariales. Fijaos, llegando hasta 740 MB por segundo en velocidades de compresión y la friolera de 4530 MB por segundo a la hora de descompresión de archivos. Esto junto con la de duplicación hará que los datos ocupen muchísimo menos en nuestro servidor NAS. Por último, el quinto punto clave de ZFS es la autorrecuperación avanzada y en este caso lo que se mejora es la posibilidad de recuperar datos de una unidad SSD que esté muerta haciéndolo así más fiable ya que como todos sabéis esta tecnología de almacenamiento es más vulnerable que los discos mecánicos es decir, tiende a romperse mucho antes y es que cada vez más las empresas están adoptando este tipo de tecnología de almacenamiento y con ZFS pueden dormir un poquito más tranquilos los administradores de sistemas de estas empresas. A continuación, para que veáis la gran capacidad de recuperación que tiene ZFS ante un desastre vamos a hacer un pequeño caso práctico con un RAID 5 en el cual se rompe un disco y veréis la velocidad de recuperación tan tremenda que tiene ZFS. Antes de seguir comentar que sois muchos los que ven mis vídeos y no estáis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros no os cuesta nada es totalmente gratuita simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí debajo del vídeo y hacer clic sobre él y ahora continuamos viendo ZFS. Bueno, voy a montar un sistema RAID utilizando tres discos que voy a colocar en las bahías 5, 6 y 7 de mi servidor NAS TVS H1688X y para ello voy a utilizar discos Western Digital Red que siempre lo he dicho que para mí son los mejores discos que podemos utilizar en estos dispositivos discos muy duraderos y sobre todo muy silencioso introducimos los tres discos en las bahías y como podéis observar en la pantalla del NAS cada vez que introducimos un disco y lo detecta nos dice qué bahía es y nos informa de que se ha añadido de forma correcta. Una vez añadidos los discos en nuestro servidor NAS iniciamos sesión en QTS nos vamos a la opción almacenamiento y justo al iniciar esta aplicación nos va a comentar de que los discos son incompatibles porque ya los he utilizado en otro servidor NAS y si queremos formatearlo para perder toda la información. Como son discos de prueba yo en mi caso le voy a decir que sí y van a ser formateados de forma correcta. Una vez formateados los discos vamos a crear un nuevo conjunto de almacenamiento para ello pulsamos siguiente seleccionamos los tres discos y como veis el tipo de raíz cambia de forma automática a raíz 5. Vemos la capacidad total y pulsamos siguiente. En mi caso voy a desmarcar la opción de sobreaprovisionamiento y también voy a desmarcar la opción umbral de disco ya que son dos opciones que no me interesan. Pulso siguiente vemos el resumen del conjunto de almacenamiento y pulsamos crear. Pulsamos el botón aceptar pulsamos nuevamente el botón aceptar y esperaremos unos minutos a que el conjunto de almacenamiento se cree correctamente. Como podéis ver ahí está optimizándolo una vez creado y cuando se crea por completo ya vemos que aparece la opción preparado con lo cual estamos listos para crear nuestras carpetas compartidas. Me voy al panel de control y busco la opción carpetas compartidas pulso crear carpeta compartida y voy a crear una carpeta compartida de prueba que se va a llamar peli en la cual voy a copiar una serie de películas para que el conjunto de almacenamiento no esté vacío y tenga datos cuando haga una degradación del raíz. Completado el proceso de creación de la carpeta compartida que ya habéis visto en otros vídeos nos aparece en el listado dicha carpeta y ya la tenemos lista para ser utilizada. Nos vamos ahora a File Station y como os comentaba voy a copiar en esta carpeta compartida que se llama películas algunas películas que ocupen un determinado espacio concretamente estas que señalo aquí las copiamos una vez copiadas como veis ya aparecen ahí en la carpeta películas. Nos vamos ahora a almacenamiento buscamos almacenamiento instantáneo y como podéis observar la carpeta película ya tiene una capacidad usada de unos 7 gigas aproximadamente. Lo que voy a hacer es quitar uno de los discos duros del raíz y reemplazarlo por otro. Para ello abrimos la bahía número 6 que es el disco duro central es decir podemos quitar el que queramos extraemos el disco como podéis ver y en la ventana del NAS va a aparecer un mensajito indicándonos que hay un error y que hemos quitado ese disco. Si observáis el sistema QTS nos va a mostrar un mensajito indicándonos que hemos extraído ese disco y si nos vamos a la opción almacenamiento de instantánea vemos que el conjunto de almacenamiento está degradado. Hay una advertencia y eso indica que uno de los discos del raíz ha funcionado mal en este caso obviamente forzado. Reemplazamos el disco por otro diferente la misma posición que teníamos el antiguo y como podréis observar ya ha detectado el nuevo disco y se va a empezar a reconstruir el raíz de forma instantánea. Arriba tenemos un indicador en el cual podemos ver el progreso de reconstrucción y va a ser súper rápido. ¿Por qué? Porque en ZFS en lugar de reconstruir todo el conjunto de almacenamiento indistintamente de que tenga información o no que en este caso serían casi 4 teras de almacenamiento con lo que tardaría un montón solo va a reconstruir la parte de información que tenga el disco estropeado con lo cual tarda aproximadamente un minuto como podréis ver en hacer una reconstrucción completa del raíz con lo cual tenemos una alta disponibilidad de la información y nuestra empresa podría seguir trabajando con total normalidad en caso de que se produzca un desastre en alguno de los conjuntos de almacenamiento que tenga en el servidor NAS. Bueno, ¿qué ha aparecido el sistema de archivo ZFS? como habéis visto un sistema súper robusto un sistema dedicado eso sí a un mundo mucho más profesional en el cual necesitamos gran capacidad de almacenamiento pero también con rendimiento y sobre todo con mucha fiabilidad sin olvidar por supuesto la alta disponibilidad de nuestra información os voy a dejar más información en las notas del vídeo sobre los temas que hemos tratado en el mismo y por supuesto si queréis más información tenéis dudas o cualquier otra cosa me lo podéis decir en los comentarios que yo gustosamente os atendré y nada más si os ha gustado el vídeo dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo nos llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo hasta entonces un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!